Buen día para todos, hoy estamos haciendo las pruebas con el Motorola G50 5G, pruebas en formato video, detalle, es acá de la tarde, entonces vamos a seguir caminando para que ustedes vean las imágenes que toma este teléfono, recordemos que no estoy usando ningún tipo de estabilizador y el sonido que ustedes escuchan es captado por el micrófono de dispositivo. Vamos acá a caminar un poco más para hacer la prueba de enfoque. A ver. Ok. Con este teléfono pasan dos cosas muy particulares, el primero, bueno, que quizás ustedes no valoren como tal, no tiene gran angular, entonces esta va a ser las tomas que ustedes podrán captar con la cámara principal, también podrán grabar con la cámara macro. El segundo detalle es el siguiente, en teoría estoy grabando en Full HD a 30 cuadros por segundo, porque digo en teoría, si usted que me escucha debería decir, pero en las configuraciones usted puede ver el formato de video, correcto, normalmente ocurre eso, pero en este teléfono no está ocurriendo ese detalle, razón por la cual no se puede saber en qué resolución está grabando. En la prueba que hice previo a la grabación de este video, que otro enfoque, en la prueba que hice previo a la grabación del video, vi que la grabación se realiza en Full HD a 30 cuadros por segundo. Si se desea pasar a HD o puede grabar hasta en 2K, se tiene que descargar una aplicación como Open Camera para modificar los parámetros de resolución. Me parece importante comentarlo, porque si alguien desea adquirir el teléfono, pues va a tener esta peculiaridad. Vamos a caminar un poquito más. Y con esta toma terminamos las pruebas diurnas, vamos a pasar ahora a las pruebas de anoche. Y ahora estamos con las pruebas nocturnas con el Motorola G55G. Entonces vamos a caminar un poco, para que ustedes van a ir viendo los detalles. A ver, detalle el piso. Recordemos que esta calle se selecciona porque tiene varios niveles de iluminación. Esta es la mejor forma de que ustedes vean el desempeño de un teléfono cuando se graba de noche con diferentes intensidades lumínicas. Vamos a caminar un poco más. Recuerden lo que les comentaba en las pruebas diurnas. El teléfono, su interfaz de cámara no muestra la resolución en la que se graba, pero es más que seguro que estamos grabando en Full HD a 30 cuadros por segundo. De no ser así, les dejaría una nota en este momento en pantalla. Vamos a caminar. Acá estamos llegando a un sitio más iluminado. Vamos a ver la señal de pari. Un clásico. No se usa estabilizador. El micrófono del teléfono capta mi voz y con esto vamos terminando con un pequeño paneo. Recuerden, esperen mucho más aquí en tecnoguz.com.com. ¡Viva la señal! ¡Viva la señal! ¡Viva la señal! Gracias por ver el video.